Ok, la siguiente canción es un cover, un cover de Caifanes Va a llamar Cuenta Mechurina La siguiente canción es un cover, un cover de Caifanes La siguiente canción es un cover, un cover de Caifanes La siguiente canción es un cover, un cover de Caifanes La siguiente canción es un cover, un cover de Caifanes La siguiente canción es un cover, un cover de Caifanes La siguiente canción es un cover, un cover de Caifanes La siguiente canción es un cover, un cover de Caifanes La siguiente canción es un cover, un cover de Caifanes La siguiente canción es un cover, un cover de Caifanes La siguiente canción es un cover La siguiente canción es un cover, un cover La siguiente canción es un cover, un cover La siguiente canción es un cover, un cover Un cover, un cover, un cover Un cover, un cover Gracias.